Tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Muchas gracias, presidenta. Si me lo permite, intervendré desde el escaño porque lo haré de manera muy breve. Y solo para manifestar que no votaremos a favor de la reprobación del ministro de Interior por el cese en un puesto DLD de libre designación por la pérdida de confianza de quien lo ocupaba hasta mayo pasado, a quien ocupaba hasta mayo pasado, la jefatura de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Y si algo debiéramos reprochar al ministro en este asunto, habría de ser no haber producido el mencionazo cese mucho antes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra la señora Nuguera.